Saludos al mundo, aquí tenemos esta primera parte de este segmento. Ha llamado poderosamente la atención la denuncia del presidente de la Asociación de Fiscales de República Dominicana, quien advierte que tanto Jenny Berenice como Wilson Camacho han recibido de manera constante amenazas de muerte. Y todo por los procesos de corrupción que lleva a cabo el Ministerio Público. Ustedes saben que ambos encabezan la Procuraduría Especializada contra la Corrupción. El PECA, de acuerdo al presidente de esa asociación, Francisco Rodríguez, ellos también están recibiendo amenazas de muerte y pide al gobierno que refuerce la seguridad en torno a la vida de ambos. Ustedes saben que ellos llevan a cabo una amplia lucha contra la corrupción encabezada por la magistrada Miriam Germán Brito. Todos los caminos conducen esta semana a un juicio político a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. 127 diputados tienen en sus manos llevar a un juicio político a todos los miembros de la Cámara de Cuentas que están sobre el ojo del huracán debido a las denuncias de irregularidades en torno a los procedimientos que toman a cabo ellos. Incluso se ha dicho que tienen frenada importantes auditorías que revelarían actos de corrupción millonario. Esa polémica interna pudiera ser decidida esta semana. Si son sometidos a un juicio político, la Cámara de Diputados podría hacer una recomendación de destitución al Senado de la República, organismo que tiene la facultad constitucional para nombrar a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Hay muchas cosas, el presidente Yanel ha pedido que por favor escuchen los mensajes y los textos de WhatsApp antes de tomar una determinación. Y ahí él dice que es un prisionero de los miembros de la Cámara de Cuentas, sobre todo del Pleno. Entonces, solamente de 19 diputados, solamente 7 aprobaron esta decisión. Señores, más de 9 muertos en accidentes de tránsito durante el pasado fin de semana. El primero comenzó en La Vega, ahí se precipitó un autobús de transporte espinal y ahí murieron 5 personas y otro grupo está gravemente herido en varios hospitales, entre ellos el Cabral Ibai de Santiago y el hospital Juan Vox de La Vega. Un accidente fruto de la imprudencia del conductor de un camión que trató de investir a un autobús al que se precipitó y entonces ahí murieron 5 personas. Las imágenes son desgarrantes, no se pueden poner prácticamente en televisión como quedaron algunos cuerpos y la verdad es que esto es un problema. Pero ayer en la madrugada, tres jóvenes que retornaban del Aeropuerto Internacional de las Américas derribaron un poste del tendido eléctrico en Baní. Iban paranizados, entonces parece que iba a una alta velocidad. Yo calculo que iban a 200 kilómetros por hora porque desprendieron totalmente el poste del tendido eléctrico. La verdad es que viendo la edad de estos jóvenes, ellos buscaban a un compañero que retornaba al país por el Aeropuerto de las Américas y entonces este aparatoso accidente pues ha realmente enlutado a la sociedad dominicana. Hay que ponerle atención. Previo a eso, ustedes saben que el viernes en la tarde, en la intersección de la avenida Independencia, se produjo un incidente entre un pensionado del ejército y el conductor de una guagua que al final lo embistió. Él está interno en un hospital, creo que en el hospital de la Policía Nacional y entonces ustedes saben lo que ha ocurrido. Continúan los apagones. La verdad es que el servicio energético se ha desplomado. Las empresas atribuyen el incremento de los apagones a una mayor demanda de energía por el asunto del calor. A medida que la gente utiliza más aire acondicionado pues hay un mayor consumo. Hoy la Ede Sur está anunciando que el caso de la autopista Duarte obedece a trabajos que está haciendo allí y entonces comenzó a programar una serie de apagones, pero lo ocurrido es casi en todo el país y este es un gran tema de nunca acabar. De los billones que se han llevado, yo digo el cartel del sector eléctrico del país es preocupante. Varios dominicanos están metidos en la campaña electoral de Estados Unidos, sobre todo por el Partido Republicano y por el Partido Demócrata. Una de esas personas es Corazón Pineda, que es oriunda de Pedro Brand aquí en Santo Domingo, aspira a la alcaldía de Yonkers en Nueva York. Como ella hay otros tantos, ya hemos hablado del caso de Cirilo Moronta, que aspira a ser diputado de Ultramar, eso es para las elecciones dominicanas. Pero allá hay una gran campaña que llevan a cabo los dominicanos aspirando a cargos. Ella es concejal en Yonkers y entonces quiere ahora ser la alcaldesa de allí. Esa es la parte, la panorámica de los dominicanos que están imbuidos en la campaña electoral para tratar de alzarse con una alcaldía. Hay varios alcaldes que son de origen dominicano y la verdad es que vamos a esperar que pase. Ojalá y tengan suerte los dominicanos que aspiran, dicen que ella tiene un gran liderazgo y ojalá pueda lograr la alcaldía de Yonkers allá en Nueva York. Gracias por ver el video.